Toma Ya estamos de vuelta en la poderosa serie de mods Donde a John, no sé por qué, se le ha desbugeado la skin ¿John? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Acá Y todo esto John lo hizo de fuera de cámaras Nadie le dijo cómo ni por qué Pero bueno Y me dijo que estaba farmeando mucho Mucho carbón, ¿no? Sí De ahí salió la casa De ahí salió la casa, efectivamente Me echó esto Hacemos así Vale Y tenemos esto Listo Vamos a seguir adelante Y ahora chicos, podemos continuar con el episodio Lo que voy a hacer hoy, va a ser ir a buscar madera Pero si hay dos, no la quieren, si son dos Voy a ir a buscar madera del Soundcraft Y John se va a comprometer Porque se ha convertido y comprometido a comprar las cosas que necesitamos Que son Anota John Para la lista de supermercados Redstone Vale, redstone Caña de azúcar Caña Y nada más Y si puedes Y si puedes A ver, quiero poner una cosita Porque lo busqué el otro día Los minerales Si puedes traer minerales del Thermal estaría bastante bien Y había una cosita más Del botania Que necesitábamos Ah, y flores rojas Ah no, flores rojas podemos No, flores rojas Y... Había unos polvetes verdes Que necesitábamos Que necesitábamos para empezar Eh... Pero no me acuerdo Cuáles eran Pi, 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 pi ¿Tú te acuerdas cómo se llamaban los...? Sí, John Eso Esperá Deja de escribir tondería, John Eh... Es que me estás poniendo bastante nervioso ¿No? John Eh... Polvetes verdes ¿No? Bueno Empieza con esas cosas que te perdí Y... Y os puedo ir moviendo Bueno, no abras el chat y no lo leas Porque... Básicamente escribí todo lo que me dijiste Vale Porque el muchacho Eh... ¿Tienes izayas? Ah, en el cofre de R-Y Vale Porque voy a hacer un... Voy a hacer un caminito No... Tú no te muevas mucho de tu casa En la casa Porque te va a cambiar el área, John Y ya me veo que te voy a tener que dictar otra vez Todo lo que... Lo que te dicté Y no es muy gracioso, ¿sabes? Bueno, por lo menos es a la escoba Y enseña la casa por fuera Joder, me la estoy viendo, eh Que esto no termino Gracias, opa Toma ¿Dónde está la escoba? No Que íbamos Vale Y chicos, la casa que hizo... La casa que hizo... Me cago en... La casa que hizo John Es algo tal que... Macho, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Macho? Después te voy a ayudar a construir John, ¿vale? Bueno, más bonito que lo que tú puedas hacer está... ¿Tú viste mis casas, John? Sí, son cuadrados No, ¿viste al golem gigante? ¿Viste la escuela de mi jargo dragón? Que por cierto, una serie súper íquica El Nether me apoya que todos son cuadrados Que todos cuadrados en tu serie No te hagas caso... No, no le hagas caso No, no le hagas caso ¿Por qué no se hacía la escoba? ¿Por qué no se hacía la escoba? Este podcast te había repetido... De hacerlo Estoy totalmente arrepentido de hacerlo Pero ¿Por qué no se hacía la escoba? ah si? hazte feo, bueno, espera, no te hagas tepeo porque yo las agarro porque hay creepers QUE NO! bueno, 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 adios sube a la casa estas en casa? no, dame las cosas, John toma, estoy aqui arriba aquí yo estoy bien en la casa, John la escoba dios mio sabe que no estaba tratando de tirar la escoba, no? es que hace rato lo hiciste, sabes? ya no tengo confianza en ti dios mio, este muchacho me voy al árbol de alla enfrente y asi chicos es como se acaba la serie la Jaguar la mano porque escucha algo explotar no pasa nada chicos mi día que me tiro y habia un creeper al lado mi plan eraそれ a ver lo que es de construccion Me prende el fuego como un esqueleto, y viene otro creeper, plagazo, se viene. ¿Tienes un poquito de comida? Por favor. Gracias. Ay, el hueco. ¿Al final se vas a evitar la escoba? ¿Me cuentan? Me sigo reusando. Por cierto, ¿y la escoba? La tengo yo. Bueno, quédatela. No creo, no creo... Mejor me cayó la boca porque se puede venir, ¿eh? No emplees mal el bloque de protección que te vi en la mano, ¿eh? ¿Qué bloque de protección? Ah, sí. Que por cierto, chicos, ahora sí, volviendo al tema. Vamos a cambiar un poquito el roleplay de este juego porque va bastante lento, lo que viene siendo la creación de cosas. Así que... Ah, que por cierto, ¿ya podríamos ir a enfrentarnos? No, primero vamos a encantarnos espadas, armaduras, porque ya estoy viendo que nos vamos en mal historia. ¿Qué? Yo tengo 26 niveles, así que no puedo morir. Efectivamente, lo ha dicho a propósito, chicos, ¿eh? Lo ha dicho con todos los dientes. Tengo 26 niveles y la mago no tiene ninguno. Lo han escuchado, ¿no? Lo han escuchado como digo el que yo, ¿eh? Tengo 26 niveles y no puedo morir. Che, ¿no te explotó un creeper a ti antes de empezar el capítulo? Sí, pero estoy tope de duro. Exactamente, chicos. Igual que lo que dijo de Airi. Exactamente igual. ¿Airi? Así, el día que dijiste que me pone tan duro y justo me había puesto a grabar yo, ¿recuerda? Ah, sí, es que Snedder me la pone duro. Bueno. Señores que sepan que Snedder no se puede defender porque, primero, no puede usar una computadora durante algún tiempo. Y, eh, hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Exacto, o hablar con nosotros hasta que pase la novela. Y lo segundo es que, eh, John aproveche sus momentos para atacarlo sexualmente. Eh, que no es para culparlo a John, que por ahí... Dicho así suena mal. ¿Qué? Sí, que la cara la tenías, pero no pensé que para tanto. Te quiero. No, pero a menudo te recheco tu muerte. ¿Cómo? Que te quiero. Yo también, John. Yo también. Tendremos que ser un poquito menos hard entre nosotros. Yo te quise dar una escoba, te quise dar un regalo, y quiso la MOX, lo primero quiso tirarla por la ventana. Y sí, macho, porque no se grabó en ningún momento ninguna de las cosas que tú hiciste. Que, de suerte, no prendí fuego a la casa, macho. Porque me dio un aire, pero bueno. En otra serie, con otra persona, lo hubiese hecho. ¿Esa es tu amiga? Sí. ¿Esa es Big Mama? No. Ah, vale. ¿Tienes otra amiga? Aparte... ¡Ah, por cierto, chicos! ¡Salúdenlo! Eh... ¡Calla, calla, 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 calla! John conoció el amor. Si me enamoré de un anime... ¡Ufua! De un negro de 7 metros. Me enamoré de un anime que está súper chido. Exacto. Es que es el mismo anime que le recomendé yo que vea para saber de qué era la historia de este pack de mods. De este... de esta serie. Y si me lo hubiera visto antes, no hubiera tenido tanta necesidad de preguntar qué se hacía. ¿Cómo tal qué se hacía? ¡Ah, sí! Nada. Básicamente, si esto lo hubiesen hecho con forma de huevo y con varios pisos hacia arriba, hubiese estado mucho mejor. Pero, hey, es la primera vez que hacen esto, ¿sabes? Tampoco no hay que... En realidad, no. Han hecho varias veces servidores así. Es más, ahí yo tengo subido en mi canal uno que tiene el mismo nombre que este server, pero... con algunas leves diferencias. Bueno, che, ¿quieres que me ponga a hacer un pack de mods y me ponga a hacer una construcción tipo... Tipo, ya sabes, como el castillo? Y... y abro un servidorcito y quiero grabar ahí. Digo, eh, que yo me hago esas estructuras en dos minutos. Bueno... John, ¿sabes que ese castillo tenía 100 pisos? Tenía varios biomas adentro y... Y qué tal, ¿no? Superísimo. Barra, vale, según John, es fácil. A ver, vamos, si sabes cómo hacerlo, si sabes usar los comandos, si sabes cómo hacerlo, es fácil. ¿Bast? ¿John? También quiero que estudies, ¿sabes? Que te recibas de abogado. A ver, ¿tú sabes qué voy a terminar de estudiar para empezar? Eh, no sé... Lo que sea que estés estudiando, me voy a poner a hacer una extensión de la casa, ¿vale? Vale. Pero no la hagas cuadrada, por favor. No, ¿cómo crees? Bueno, yo estoy estudiando arquitectura y marketing y administración de empresas. ¿Qué? Estoy estudiando arquitectura y marketing y administración de empresas. ¿Me lo estás diciendo para webearme o en serio lo estás estudiando? En serio, me gusta la arquitectura. No se nota, macho. Por favor. Ahí, ahí estamos. Lo que pasa es que me haga el tonto, ¿sabes? Bueno, tranquilo, señor... ¡Ah! ¡No, no! Últimamente me he estado dando cuenta que digo muchas veces sabes. ¿Sabes? Vale, ya tengo nivel de experiencia. Bueno chicos, que sepan que estoy grabando este video en mi habitación sin playera, casi desnudo, porque está haciendo un calor que flipas y estoy sudando de una manera. Eh, yo también estoy grabando, eh. Así que si no os molesta, me voy a limpiar las axilas. Eh, yo también estoy grabando, eh. No, por eso lo digo para tus suscriptores. Ah, o sea que lo está diciendo en plan por mí. Sí, porque tengo un calor que flipas, ¿sabes? Yo no. Bueno, tú estás al otro lado del país, ¿sabes? Bueno. ¿Al otro lado de qué? Del mundo. Para los que sepan chicos, ni yo, ni John vivimos en la misma área geográfica. Es más, si tuviese que tomarme un avión a donde está John, segundo me agarra clastrofobia. Che macho, ¿hay alguna razón por la que hayan tantos murciélagos debajo de la casa? Eh, lo verás en mi episodio. Ah, o sea que la cagó. Muy bien. No, sino que para poder conseguir cosas y avanzar con el mod que me voy a meter. ¿El Enderío? Tú te has metido a fondo con los mods, ¿no? ¿Nos has terminado al 100 ahora? ¿Sí? ¿El Enderío no? ¿El Enderío? Es más, estoy empezando a enterrar que es la primera vez que me meto con él. O la segunda. Eh, John. Tengo un pequeño problema, ¿sabes? ¿Cuál? No sé cómo... Cómo salí a una sección de la casa y estoy atrapado. Me va a romper la mod. Y no te quiero... No te quiero romper nada ahí indispensable, pero necesito un H. No te muevas. Ahora es cuando nos quedamos los dos atrapados. Exacto. Ah, tengo que... Creo que encontré una forma, pero... Tengo que romper esto. No, ¿qué haces? ¿Con qué? Eh, ¿sabes que este es el techo? Era el techo. Bueno, te... ¿De mi sala? Techo es lo que va arriba de la casa, John, eh. Bueno, ¿pero por qué estás haciendo esto tan salido de la casa? Bueno, me vas a tener que poner otro árbol aquí porque no se vea tan feo. Sí. Por eso mismo tomo yo. La mouse piensa en ti. Eh, Fido, eh... Necesito... Hablar... Contigo. ¿Sobre cuál? Barra... Spawn. Me voy a ir al Spawn para no buggearte, me voy a mutear para que no escuche más. ¿Pero agarraste los uplings? No. No se viene el Spawn. Ah, bueno. Felicidades, John, eh. Te has graduado de... Me ha dejado... Hazte... Tepe, eh... Me voy a mutear para que no escuchen lo que le voy a decir. Vale. Eh... Necesito hierro o algún mineral. No es mucho más... No es mucho más. Tududududududududududududududududududududududududu... Pin. Pin. Pique Pique Dijo que quería un árbol más Dijo que quería, bueno, cuando va de día le pongo un árbol más ahí Que no va a pasar nada, seguramente Espero Reinicio, banca Reinicio que? Me parece que van a reiniciar el servidor Espero que no Reinicia, porque le va más Que bonito Por que aparece y dice link start Cada vez que alguien sale del servidor Ah no Que raro Tengo esto Ale Vale Sí Ah Sí Che macho, cuánto falta para que se haga día No veo la luz Pin, 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 pin Nadie lo va a notar Pin, 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 pin Che macho, creo que estoy haciendo algo mal Joder, que pobre John Se pasó todo, se habrá pasado Noches y días sin dormir Varias noches sin dormir haciendo esto Y yo se lo estoy destruyendo todo, pobre John Que no me siento contrariado, pero quiero decir, pobre John Esto lo hizo de hierbas Del árbol O sea que me toca John, ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto exactamente? Vale, lo que voy a hacer A ver, la casa está guapa Otra cosa es que tú estés acostumbrado a hacer cosas cuadradas Eh, sí Una duda John Eh, es tuyo Tiene mascota nueva, ¿no? ¿Cómo que mascota nueva? Eh, tiene mascota nueva A ver chaval, como hayas metido al güey Eh, ¿cómo le pusiste de nombre exactamente? Porque a mí solo se me ocurre un solo nombre Corre que te pilla Corre que te que John Hola Fido Vale, lo que estoy buscando es... Tú no leas el chat y no lo veas No 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 Igual lo van a leer los... Los suscriptores, pero bueno Ahí estamos Necesito piedra ¿Qué piedra? Ah, aquí tiene que haber piedra En el cofre de arriba hay tres stacks de piedra Roca es eso Ah Pues... Cocina Necesito la piedra para básicamente hacer el mismo tipo de piso que hiciste tú Toma Ve, Edward tiende y ve con vos, ve con su sol ¿Tienes carbón? Al lado de ti Sí, en los cofes hay En los cofes en los hornos hay Sí, pero cógelo y ve ¿Cuánto se mueve? Si te mueve, John No Dale, vomita Ahí está Ahí está Te Barra Warp Me voy Por cierto, John Quiero una cosita Agáchate ¿Cómo que me agache? No, no Sí, sí Adiós Bueno Creo que tienes que terminar el episodio aquí ¿Por qué? Porque van a reiniciar el server Ah, bueno Dicho, chicos Finish el bop Hola, yo No, no 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 No